Y hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Y mi crónica de hoy la he titulado, El que mal anda, mal acaba. Este es un dicho muy popular que le decían todos mis allegados allá en mi país durante mi infancia y juventud, especialmente en aquella época que me torné rebelde. Pero como suele suceder entre los jóvenes, por un oído me entraba y por el otro me salía. Por cierto, este es otro proverbio muy popular en mi país. Sin embargo, puedo decir que gracias a Dios logré superar esa dura etapa de la cual solo me quedaron recuerdos, algunos malos y otros tristes, pero lo hice y ahora mi vida es completamente diferente. Y es que no todos logran salir adelante después de haberse desviado del camino correcto. Y en mi crónica de hoy quiero hablarles de un caso en particular que ha llamado mucho mi atención. Vicente Arocho era un muchacho brillante con un futuro prometedor. Tenía talento de sobra y una voz que atraía multitudes. No obstante, escogió la ruta más corta, esa que genera fama y dinero a corto plazo, pero que, al pasar la factura, suele ser muy alta al punto de que en el caso de Arocho le costó la vida. El popular rapero de Carolina del Norte fue asesinado a tiros junto a uno de sus mejores amigos el 4 de septiembre pasado en la ciudad Rally. Tenía menos de 24 horas de haber sido liberado de una cárcel local y no era la primera vez que Arocho habían tenido encuentros forzosos con las autoridades. De hecho, a su corta edad, apenas 28 años, tenía un extenso expediente delictivo en su estado, pues desde que se convirtió en mayor de edad cayó preso en múltiples ocasiones. La primera detención de Arocho ocurrió en 2007 en el condado de Wake, cuando apenas tenía 21 años tras ser acusado de tráfico de cocaína. De ahí en adelante, entrar y salir de prisión parece que se convirtió en parte de su estilo de vida. En total acumuló 15 arrestos y 43 acusaciones, la mayoría de ellas por delitos graves relacionados con consumo y posesión de drogas, así como robos. Un día antes de que lo mataran a balazos, Arocho había publicado un video en sus redes sociales, mientras que estaba en el proceso de pagar la fianza para su mejor amigo, Tirón Dumas, de 31 años. No habían pasado ni 24 horas de la liberación de Dumas, cuando ambos fueron interceptados luego de que almorzaran juntos por un par de sujetos armados que les dispararon a quemarropa. Arocho murió en el acto, mientras que su cuate, en el hospital, justo cuando los médicos luchaban por salvarle la vida. Aunque la policía capturó una semana después a los presuntos autores de este doble asesinato, nada ni nadie les devolverá la vida a las víctimas. Vicente Arocho era conocido en Carolina del Norte como Vox Carlito. El sujeto era tan inteligente que hasta supo sacar provecho de sus detenciones, pues solía capitalizarlas al exponer el mismo sus mugshot, que son las fotos que le tomaban en prisión al momento de ser fichado, y los reportes de los medios noticiosos. También, de acuerdo con lo que expuso en sus cuentas en Facebook e Instagram, hasta estaba planeando hacer una película con su vida. Sueños que no se le van a cumplir, pues le arrebataron la vida. Yo sé que está de más especular, pero estoy seguro de que no fue por gusto que los buscaron para matarlos. Y es que en ese mundo de las drogas es muy fácil ganarse enemigos a muerte, pues gobierna la envidia, el rencor y la avaricia. También es posible que a lo largo de su corta carrera delictiva, suena a contradicción, pero es lo que fue, le haya hecho daño a más de alguno, y pues eso también acarrea consecuencias, en especial cuando se queda inconforme con los fallos de la justicia. Lo que sí es un hecho es que ya Vox Carlitos dejó de existir, pero solo espero que su legado de comisión de delitos no haya sido heredado, y que por el contrario, todos los errores que cometió, lo malo que hizo en la última década, y la forma en que acabaron con su vida, sirva de ejemplo a los demás jóvenes de que el que mal anda, mal acaba. Y muchísimas gracias por haber visto mi crónica de ahora, espero que por favor opinen con toda libertad, y también que puedan compartir este video, es muy importante que la juventud hoy en día aprenda de que los malos caminos traen terribles consecuencias a sus vidas. Con esto me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí. Hasta pronto. ¡Gracias!